Alfredo, te escuchamos, cuéntanos. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Hemos conversado con pasajeros y también con representantes de líneas aéreas. Ellos nos indican que la reducción de las tasas aéreas ya se ha trasladado a una disminución en el costo de los pasajes y, por supuesto, esto dicen incentivo al turismo. Les hemos preparado un reportaje. Veamos. Desde el 1 de junio hubo una reducción en las tasas aéreas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística, tasas que encarecían los costos de los pasajes aéreos desde y hacia el Ecuador. De la medida ya han pasado cerca de 15 días, pero esto ya se ha hecho realidad. Los pasajes aéreos internacionales han disminuido su costo. Los representantes de líneas aéreas dicen que sí. Si los pasajeros han dejado de pagar, ahora están pagando un porcentaje de la tarifa neta, consecuentemente hay una reducción. Se ha visto a Colombia, a Perú, a Estados Unidos, a España. Las aerolíneas incluso ya han lanzado promociones, aprovechando la disminución de tasas. Un vuelo de Guayaquil a Miami tenía un precio de 240 dólares con 90 centavos y ahora se puede encontrar en 180 dólares con 97 centavos. De Quito a Bogotá el valor era de 139 dólares con 10 centavos y hoy se ofertan en 75 dólares con 25 centavos. Mientras de Guayaquil a Lima, de 206 dólares con 25 centavos, se disminuyó a 175 dólares con 7 centavos. Hay algunas ofertas hacia algunos países, es importante eso. A pesar, ojo, ojo, a pesar de que estamos en temporada alta, que normalmente lo que pasa es que suben las tarifas. En este caso vemos mucho mejor tarifas comparado con el año pasado en la temporada alta en que estamos viviendo. Esto ha incentivado la venta de boletos aéreos en los primeros días de la medida y los pasajeros lo ven con buenos ojos. Aprovechar los precios y me parece, me parece espectacular. Claro, muy importante porque así el turismo avanza más, porque si está muy subido, pues no hay turismo. La tasa Ecodelta se redujo de un costo fijo de 50 dólares a sólo el 5% de la tarifaneta, con un techo máximo de 50 dólares. Mientras la tasa Ecuador Potencia Turística pasó de 10 dólares fijos al 5% también de la tarifaneta. Esa es la información a esta hora y la dinámica que se da ahora en la venta de boletos aéreos con la reducción de las tasas. Continúan como hacen estudios. Muy buenas tardes.